¡Ahí! ¡Ay, cuando yo le enamoraba, decía que no! ¡Ay, que yo no era el hombre perfecto que ya soñaba! ¡Mientras tanto, un irresponsable le enamoró! ¡Ay, que dejaste y llevamos los bonitos que hablaban! ¡Te bailaron el hilo, se te fueron las luces! ¡Y te bailaron el hilo a ti, te bailaron el hilo a mí! ¡Y como ya me han perdido el año, me resigné! ¡Y yo entendí que cosas mejores para mí venían! ¡Yo me enteré que tu gran amor me cayó y se fue! ¡Me enteré que tu gran amor me cayó! ¡Y yo como la dovia barracata arrepentida! ¡Yo me enteré que tu gran amor me cayó! ¡Y yo me enteré que tu gran amor me cayó! ¡Yo sé que fueron las luces! ¡Te bailaron el hilo a ti, te bailaron el hilo a mí! ¡Ay, que yo me enteré que tu gran amor me cayó! El futuro nos espera Y viene con grandes bendiciones Querido William Floyd Padre de mi alma y mi corazón Tiqui, 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 tiqui Papay, 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 papay Papay, 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 papay Papay, 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 papay Yo los resultados los tienen arrepentidas Y te bailaron el indio, se te fueron las luces Y te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mi Ay, te dejaron tratado a ti, te dejaron tratado a mi Y te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mi Y te bailaron el indio a mi